En una de las escenas más intensas de la segunda película de El Padrino, Michael Corleone confronta a Tom Hagen de manera incisiva. Él revela que estaba al tanto no solo de la oferta de trabajo que Tom había recibido, sino también de la existencia de una amante en su vida. Sin embargo, en ninguna otra parte de la película ni del libro original de Mario Puzo, hay ninguna referencia sobre quién sería esta amante, ni por qué Michael parecía tan molesto con esta relación extramatrimonial. Solo hay un lugar donde esta información puede encontrarse, y es en el guión original de la segunda película, escrito por Coppola y Puzo. Por razones que desconocemos, hay varios puntos en el guión que no llegaron a la versión final de la película, y uno de ellos se refiere a una relación amorosa que Tom Hagen tiene con alguien dentro de la familia. Y podrías quedar impactado con este descubrimiento. Asegúrate de ver hasta el final del video para no perderte ningún detalle. Tom Hagen, o Tom Hagen, para aquellos que prefieren la pronunciación original germánica, fue el brazo derecho de Vito Corleone, especialmente después de la muerte del antiguo consigliere Jenko. Su historia en la familia comienza cuando, en su infancia, Sonny lo encuentra abandonado en las calles y lo lleva a vivir a la casa de sus padres. A partir de ese momento, Vito lo respalda, permitiéndole continuar con sus estudios hasta graduarse en la facultad de Derecho. Tras su graduación, manifiesta su deseo de trabajar para la familia como muestra de gratitud por todo lo que Vito hizo por él. De hecho, siempre fue muy útil, ya que era el solucionador de problemas de la familia. Como abogado graduado y consigliere interino, era quien mantenía los negocios de la familia en funcionamiento sin involucrarse directamente en los crímenes. Cuando Jenko falleció, Tom asumió de manera definitiva el papel de consigliere de Vito, uno de los cargos más importantes en una familia de la mafia. Sin embargo, al no tener origen siciliano, todas las demás familias criticaban fuertemente a Vito, llamando peyorativamente a los Corleone la banda irlandesa. Cuando se enteró de esto, Tom lo tomó con humor, pero supo en ese momento que nunca podría tener la esperanza de suceder algún día al Don como jefe de los negocios de la familia. La segunda película de la saga del Padrino no se basó completamente en la obra original de Mario Puzo, ya que la obra literaria ya había sido casi completamente explorada en la primera película. Sólo la historia del origen del joven Vito Corleone estaba en la novela original, y todo el resto del guión fue reescrito por Coppola y Puzo especialmente para la segunda parte de la película. Y es en el guión de esta segunda película que encontramos partes que no fueron filmadas. O fueron filmadas, pero terminaron siendo eliminadas. En él descubrimos al principio de la película, durante la fiesta de la primera comunión de Anthony, quién sería la amante de Tom Hagen. En una escena eliminada, Michael está recibiendo a Francesca, la hija de Santino Corleone, quien busca la bendición del tío para casarse con un joven no italiano. Observa atentamente este rápido intercambio de miradas entre Sandra, la exesposa de Sonny, y Tom Hagen. Este es el único momento filmado en el que interactúan. Sin embargo, al ver el guión, descubrimos cosas mucho más profundas. En el guión, después de que Tom fuera apartado en la reunión con Johnny Ola, se queja con Sandra, quien sugiere encontrarse en su habitación. Allí, ella lo espera junto a un portarretratos con una foto de su boda con Sonny. Tom Hagen llega y se lamenta con ella, diciendo que Michael lo estaba dejando de lado y que temía convertirse solo en un abogado de tercera categoría haciendo acuerdos de propiedad para los hoteles. Sandra le da entonces un beso apasionado en los labios y comienza a desvestirse lentamente, sugiriendo que tenían un poco de tiempo para olvidar los problemas. Sí, Tom Hagen se ve envuelto en un romance secreto con la viuda de Sonny, su hermano adoptivo que lo sacó de las calles cuando era niño. Y quizás este haya sido uno de los motivos por los cuales Michael confronta a Tom, ya que según la filosofía de su padre, un hombre siempre debería priorizar a la familia. Y para complicar las cosas aún más, esto estaba ocurriendo con la viuda de su propio hermano. En otras partes del guión, Sandra trata de persuadir a Tom para que abandone los asuntos familiares y se traslade con ella a Las Vegas, donde trabajarían en la industria hotelera. Y esto explica toda la escena del enfrentamiento entre Michael y Tom. Cuando Michael le reprocha la oferta de trabajo y también su relación extramatrimonial, queda claro que los planes de Tom y Sandra han sido descubiertos. Casi como una forma de chantaje, Michael le pregunta en italiano si está leal a la familia. Tom, quien aún estaba indeciso acerca de abandonar los negocios, responde afirmativamente para evitar que su secreto sea revelado. Sandra Corleone es una inmigrante siciliana que se trasladó a Estados Unidos cuando aún era una niña. Se casó con Sonny y tuvieron cuatro hijos. Catherine, Francesca, Frank y Santino Jr. Su primera aparición en la película fue en la boda de Connie, cuando se da cuenta de que Sonny está coqueteando con la dama de honor Lucy Mancini. En el libro queda claro que Sandra tolera la infidelidad de su esposo porque no puede resistir la gran virilidad de Sonny en la intimidad conyugal. Sin embargo, aún así se muestra frustrada y preocupada por estas relaciones externas. Sonny siempre fue cariñoso y protector con su esposa e hijos. Después de su muerte, Sandra se trasladó a Florida, donde residían sus padres. Aunque Sonny no dejó patrimonio, Vito la asistió para mantener una vida cómoda junto a los niños. Si se hubiera incluido todo el guión, la segunda parte de la película habría superado las cinco horas de duración. Esto llevó a que Coppola eliminara ciertos elementos de la historia para acortar la narrativa. Y uno de esos elementos fue la relación extramatrimonial entre Tom Hagen y Sandra. A pesar de ello, se pueden percibir vestigios que quedaron en la película, como el intercambio de miradas entre ambos en la escena que fue eliminada, además de la frase contundente pronunciada por Michael antes de visitar a Pentangeli en la cárcel. El hecho es que había mucho material para aprovechar en la tercera película, pero las disputas sobre la remuneración del actor Robert Duvall llevaron a que el personaje de Tom no participara en la última parte de la trilogía. Lo cual es una lástima, ya que fue uno de los personajes clave de la trama y podría haber elevado la tercera película al nivel épico de las dos primeras. Si te gustó conocer un poco más sobre la vida de Tom Hagen, no te pierdas nuestros vídeos sobre los demás personajes de la trilogía. Y no pierdas la oportunidad de hacer un maratón en nuestro canal para estar al tanto de todos los detalles del padrino.